Amo todo mundo, vamos con el constituyente, porque eso es de la gente y por eso me postulo, para escribir la historia con el constituyente si el pueblo quiere decir, la votando así que ven Están listos a la espera de que el pueblo que los eligió de que el pueblo que les dio un mandato de paz, de independencia y de soberanía vaya con ellos hoy a instalar la Asamblea Nacional Constituyente Y aquí estoy apoyando al presidente Nicolás Maduro para retomar nuestra Asamblea Nacional con el poder de la Asamblea Nacional Constituyente del Pueblo Original Presidente, no decaiga, el pueblo está con usted, lo estamos apoyando Rodilla en tierra, que viva Chávez, que viva Maduro y que viva la revolución Porque estamos defendiendo la nueva Carta Magna y que le estamos demostrando al cabecilla ese del norte de que esos tipos están súper errados y van a pagar, van a morder el polvo esta gente, porque nosotros somos revolución de paz, paz, paz Porque esto tiene que seguir adelante hasta que bueno, hasta que Dios quiera y la constituyente se dio gracias a Dios y gracias a Maduro y estoy con Maduro Hablando se entiende la gente ¡Gracias!